saludos a todos los seguidores de estados unidos y méxico a un pereño le digan a lentes en la cara, no te la dan, no te la dan, hay una vacina que mirar, no quiere mirar, que no está mal, porque me seduce como animal, que no sube nada, no estará, no lo disfruta, no lo disfruta, no lo disfruta, no lo disfruta, la variedad deeldas, las que navegan, que no las volár Kids de Estad gettik, un cabrio, con la montaña sin golajes, un liguón a montar, fighter con el Luis parece que se asustaba la defección, que no les la dan, no puedes pagar, no puedas confitar, debes regresar elρίpero de la arena de charrofach femen, de esas geyAS me aclararon la clave en Cali, y y desafanaron delciojo que me gusta, La mujerosa no es él, si ella muy bella se deja querer Me gusta a veces querer mi cartel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!